Hace más de un año que todo acabó, no sé qué ha pasado, aún no sé de ti Me pregunto si mi amor se te olvidó, o si aún hay días que piensas en mí Hace más de un año que todo acabó, no sé qué ha pasado, aún no sé de ti Me pregunto si mi amor se te olvidó, o si aún hay días que piensas en mí Quisiera decirte que me veo mal, en la soledad no me has sentado bien Que ya no sonrío desde que no estás, y que aquí las cosas no han marchado bien Estoy arrepentido de no haberte comprendido, tengo el corazón vacío desde que no estás aquí conmigo Conmigo Que me está matando tanta soledad, y siento tus caricias aunque ya no estás El aire que respiro me recuerda a ti, que hoy daría mi vida por tenerte aquí Que las noches son más frías sin tu amor, que estoy agonizando de tanto dolor Que aún guardo la esperanza que vuelvas a mí, no existe ni un minuto de mi vida que no piense en ti Hace más de un año que todo acabó, no sé qué ha pasado, aún no sé de ti Me pregunto si mi amor se te olvidó, o si aún hay días que piensas en mí Quisiera decirte que me veo mal, en la soledad no me has sentado bien Que ya no sonrío desde que no estás, y que aquí las cosas no han marchado bien Estoy arrepentido de no haberte comprendido, tengo el corazón vacío desde que no estás aquí conmigo Que me está matando tanta soledad, y siento tus caricias aunque ya no estás El aire que respiro me recuerda a ti, que hoy daría mi vida por tenerte aquí Que las noches son más frías sin tu amor, que estoy agonizando de tanto dolor No guardo la esperanza que vuelvas a mí, no existe ni un minuto de mi vida que no piense en ti No guardo la esperanza que vuelvas a mí, no te olvide de más No guardo la esperanza que vuelvas a mí, no te olvides de más